No más víctimas, merecemos la paz. No más víctimas, no más víctimas, no más víctimas. No más víctimas, no más víctimas, no más víctimas. en la división. Todos nuestros pueblos han pagado un terrible precio no solo físicamente pero también en nuestros queridos corazones y corazones. En muchas formas, hacer paz es más difícil que la guerra. Es takes tiempo para forgive y para nuestros problemas para heal. Es takes courage to acknowledge our own failings. No más víctimas. Merecemos la paz.